¿Cuánto cuesta? ¿Y para beneficio de China? ¿Tú estás en recovery? ¿Qué tiempo tienes? Limpiosito ¿Y es difícil? ¿Qué fue lo primero que hiciste para adoptar el bloqueo? ¿Sabes que hace unos minutos estaba yo diciendo que alabado sea el dios de Abraham? ¿Tú crees en ese dios? Sí ¿Cómo te llamas? Bernardo ¿Y cuánto cuesta Bernardo? 2 dólares ¿Cuántos traes? 30 ¿30 Bernardo? ¿Te los puedo comprar todos? ¿Sí? Mi mamá también está en recuperación ¿Qué cosa? ¿Cuántos traes? ¿Cuántos traes? Gracias ¿Qué onda? Vamos, son patitas Arale Sin más, Bernardo ¿Qué? Gracias ¡Tú eres un delito! que felicidad poder estar en esta posición perdí mi infancia por las drogas pero recuperé y me ha pagado mucho que bendición me dio esto carnales poder estar en este lado de la moneda si tu estas del otro lado de la moneda hay personas buenas en la calle que quieren que estés bien que Dios te bendiga en abundancia